...vimos aprobar nuestra disposición a ayudar al pueblo venezolano. Lamentablemente hace falta constatar que nosotros escuchamos las amenazas dirigidas para Venezuela, especialmente de Washington. Como subrayan los portavoces y los funcionarios que tienen todas las opciones sobre la mesa, nosotros podemos deducir que los ejemplos de Irán, Yugoslavia, de Siria, Ucrania, todavía no han dado ninguna elección a Washington y para otros estados europeos. Nosotros, junto con nuestros socios venezolanos, estamos convencidos de que no se puede usar la fuerza fuera de la Carta de la ONU, fuera de los acuerdos del derecho internacional. Es evidente que, como cualquier otro pueblo, el pueblo de Venezuela solamente puede determinar su destino en el marco del diálogo pacífico y su constitución. Por lo tanto, nosotros podemos notar que la mayoría de la comunidad internacional aposta por una regulación diplomática de la situación en Venezuela. En estas condiciones, es muy importante seguir con todas las condiciones y resoluciones, con todos los principios del derecho internacional fijados en la Carta de la ONU, como la no intervención en los asuntos internacionales de un país, la regulación pacífica de los problemas. Nosotros hemos vuelto a mostrar nuestra disposición para ayudar al pueblo venezolano. Hemos vuelto a manifestar nuestro apoyo al presidente venezolano legítimo y nosotros apoyamos las medidas que hace Nicolás Maduro. Por lo tanto, Rusia está dispuesta a seguir con una ayuda constructiva para contrarrestar a todas las contradicciones. Está dispuesta a mediar, también participar en el mecanismo de Mondevedeo, y está dispuesta a ayudar en el grupo de contacto. Es muy importante que todos los mediadores puedan garantizar un diálogo inclusivo, sin condiciones previas y sin ultimátum. Jorge O'Reaza ya ha informado sobre la situación en Venezuela y ha contado sobre todo el trabajo que se hace para normalizar la situación que se ha empeorado por las sanciones de Estados Unidos en contra de los sectores de Venezuela, muy importantes para la economía, las sanciones que bloquearon sus activos. Nosotros estamos convencidos de que no se puede politizar la ayuda humanitaria. Esta ayuda debe realizarse de acuerdo con la resolución de la ONU 46182 a través de los canales especiales de la ONU que funcionan en la base de la humanidad, imparcialidad, en un contacto conjunto con las autoridades del país que recibe esta ayuda. Y no se puede violar la soberanía de los países. Rusia está otorgando la ayuda humanitaria, está colaborando con Venezuela para resolver los problemas humanitarios y vamos a seguir haciéndolo a través de varios mecanismos humanitarios que están aceptables para el gobierno venezolano. Nosotros ya hemos tratado también los temas bilaterales. Hemos decidido seguir trabajando, ampliando nuestras negociaciones al respecto. Hemos hablado sobre los pasos que hacen falta para cumplir las negociaciones y los acuerdos aprobados por Maduro y Putin hace un año. También hace falta cumplir las negociaciones y los acuerdos que fueron alcanzados en una comisión de alto nivel que tuvo lugar en Moscú 4 o 5 de abril y paralelamente en estos momentos había un foro de negocios entre Rusia y Venezuela. Por lo tanto, ya nosotros tenemos las ideas para seguir trabajando. Vamos a trabajar en estos ámbitos y vamos a mantener los contactos conjuntos. Gracias. Conferencia de prensa conjunta que se realiza a esta hora del canciller de Venezuela, Jorge Arias, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov. Luego de reunirse para conversar sobre la situación en el país subamericano, sobre la presión y el bloqueo por parte de Estados Unidos, escuchábamos las palabras del canciller de Rusia, de Sergey Lavrov, quien aseguró que lo más importante es respetar la soberanía de Venezuela y el derecho internacional. Vamos a escuchar ahora las palabras del canciller Jorge Arias. Como ustedes saben, entre dos países hermanos, desde el año 2000, comandante Hugo Chávez, presidente Putin, comenzaron a establecer una relación valiosa, una relación que ha ido en aumento, profundizándose, y que en los momentos de dificultad es cuando más se expresa. Hemos informado al ministro Lavrov y a sus equipos de los últimos acontecimientos en Venezuela, de otra acción violenta de la oposición venezolana. El día martes 30, como todo el mundo fue testigo, intentaron otro alzamiento militar, un golpe militar frustrado, muy frustrado, porque se basó en el engaño, en la mentira, información que manejaba la central de inteligencia de Estados Unidos, información que la oposición le brindaba, y que algunos traidores a la revolución también le brindaron absolutamente sin ningún tipo de sustento real, y que los hizo de nuevo frustrarse. Un nuevo engaño para el pueblo de Venezuela, para la comunidad internacional, y una nueva acción de violencia de la oposición venezolana. El presidente Nicolás Maduro insiste en que el diálogo es la única opción. No es como dicen los voceros de Estados Unidos, todas las opciones están sobre la mesa, pero no contemplan el respeto al derecho internacional, no contemplan en esas opciones el respeto a la constitución venezolana, el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, el respeto a la paz de Venezuela, son opciones de violencia, de fuerza, cambio de régimen por la fuerza. Nosotros creemos fielmente, y el pueblo de Venezuela quiere el diálogo, y Rusia está ayudando en la comunidad internacional para que haya diálogo, para que se conforme el grupo de países, para que avance ese grupo en Naciones Unidas, en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, en defensa del derecho internacional, que no es sólo para proteger a Venezuela, para proteger a cualquier nación que sea amenazada y agredida, con sanciones, con bloqueos, con amenazas militares, por parte de cualquier centro de poder, violando la Carta de las Naciones Unidas. Los propios voceros de Estados Unidos han dicho que hoy es Venezuela, pero ya en América Latina dicen que mañana será Nicaragua. han desenterrado viejas leyes, como el capítulo 4 de la ley Hans Burton contra Cuba y el pueblo cubano. Es una arremetida del imperialismo, bajo la supuesta vigencia de la anacrónica y vetusta doctrina Monroe, de 1823. El mundo no puede aceptar que una doctrina de 1823 la den como válida en el año 2019, y que el continente de todas, de toda la América, desde el sur hasta el norte, sea considerado propiedad de los Estados Unidos. Eso no lo aceptan los pueblos de América Latina y el Caribe. Por eso, bueno, hemos hablado de nuestra cooperación bilateral, integral, los resultados de la comisión mixta, de alto nivel que se realizó hace apenas unas semanas, y cómo tenemos que mejorar la cooperación técnica militar, que es muy importante para Venezuela, que tenemos equipos militares rusos, en buena parte de nuestra tecnología rusa, la cooperación industrial, la cooperación financiera, y también cultural, educativa, energética. En todos los sectores tenemos una agenda de cooperación integral con la Federación de Rusia, de la cual nos sentimos muy orgullosos, y le agradecemos al presidente Putin, y al gobierno ruso, tanta solidaridad, y tanto trabajo riguroso conjunto, con el pueblo de Venezuela, y con el gobierno bolivariano de Venezuela. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor ministro. Por aquí nos han visto estas compañeras. Eran palabras entonces del canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, durante esta conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, luego de reunirse para conversar sobre la situación de Venezuela. El canciller Jorge Arriaza aseguró que Estados Unidos viola la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, la constitución. Continuamos escuchando a Reaza. Con las bases del pueblo venezolano, porque el diálogo es la única política válida en democracia, y más en una revolución democrática como la venezolana. Así como hablamos de diálogo con la oposición, diálogo necesario, indispensable. Así como hablamos de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos, diálogo necesario e indispensable. Así como dialogamos con Rusia, también el gobierno bolivariano, dialoga con las bases sindicales de trabajadores, con las bases comunitarias, con las bases de las mujeres, de los indígenas, de los afrodescendientes, con todos los sectores de la vida de Venezuela, para poder alimentar nuestras políticas públicas, para poder alimentar el plan de la patria, que ha sido también aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, para poder alimentar y rectificar, ha dicho el presidente Maduro, donde haya que rectificar, hay que rectificar. No es lo mismo un país y una economía sin un bloqueo brutal, como el que está imponiendo Estados Unidos a Venezuela, que un país que tenga su economía en libertad de acción, y en condiciones de normalidad. Tenemos que ajustar, tenemos que buscar soluciones creativas, innovadoras, en todos los ámbitos de la vida nacional. Y eso solo puede hacerse si se habla con el pueblo, si se consulta al pueblo. Hoy hay una jornada de consulta con el Congreso Bolivariano de los Pueblos, donde están todos estos sectores. Y va a ser una consulta permanente. No puede una revolución avanzar sin el pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo, decía el presidente Hugo Chávez, y esa es la dirección que el presidente Maduro ha tomado. Gracias. Y no obstaculizar el diálogo entre la oposición y el poder actual. Las iniciativas que han lanzado Uruguay, México y los países de la región caribeña, eso es lo que están ofreciendo, que la oposición y el poder actual se sienten a la mesa del diálogo, que hablen de todo lo que les preocupa para encontrar un acuerdo de todo el país, en todo el país. Juan Guaidó públicamente lo rechazó y está claro que no lo está haciendo por su propia cuenta, sino todo está dictado por Estados Unidos. El mecanismo de Montevideo se está guardando y está sobre la mesa y estamos listos para trabajar conjuntamente para que todas estas propuestas se realicen, se hagan realidad. También existe un grupo de Lima que también ha sido creado desde hace mucho, pero que lamentablemente estaba basada en la plataforma antigobierno. También forman parte de diferentes países de este grupo y la conferencia mañana se realiza en San José una reunión y es ahí donde vamos a formular nuestra posición. Pero principalmente iniciaban con el diálogo y declaraban que el diálogo debe finalizarse con los recursos que presenta oposición. Pero eso no parece un diálogo, es algo distinto. Vamos a ver cómo va a evolucionar y si evolucionará la postura de la comunidad internacional de mañana, que vamos a escuchar mañana o pasado mañana y puede ser vamos a convertir y ver todo esto en un hecho real pero últimamente la confrontación es aún más y el intento del golpe de Estado fallido lo está mostrando y estos intentos nos dan unas consecuencias nefastas. Espero que el grupo de contacto también estamos en contacto con ellos y decimos nuestra posición pero espero que nos van a escuchar y no solamente van a escuchar los consejos no solamente Rusia sino otros países. una pregunta de CNN hoy en día Mike Pompeo ha declarado que el presidente Trump prevé todas las opciones sobre Venezuela incluso una opción militar ¿Usted está preocupado con la intervención militar por Estados Unidos no es la primera ocasión cuando la administración de Trump está diciendo que hay todas las opciones sobre la mesa incluso están diciendo concretamente que se trata de una opción militar pero yo espero que eso no refleje la política de Trump por lo menos en la conversación telefónica pero con Putin él no lo había comentado de esa forma y la conversación se basó en cómo salir de esta crisis nuestra posición está clara que también la postura de Washington sabemos no están ofreciendo un diálogo constructivo pero por lo menos estamos listos para dar un paso adelante para intercambiar de nuestras posiciones y yo espero que los expertos de Washington van a pensar en los pasos irresponsables y no bien pensados porque el poder militar y la fuerza militar que están usando será un paso difícil y no de honor para toda América Latina señor Lavrov ha dialogado que las posturas ha dicho que las posturas son contradictorias como va a comentar la agenda de mañana en Finlandia y como va a ser su encuentro con secretario de Estados Unidos Mike Pompeo y que será ultimátum o diálogo pues esto ya hemos hablado varias veces hoy en día la reunión de mañana en una ciudad de Finlandia Rovaniemi donde habrá una sesión del consejo ártico de desdíos está planeada por Mike Pompeo nosotros vamos a tratar Venezuela pero no solamente Venezuela nosotros tenemos una agenda muy grande hay muchos problemas hay muchas tareas que requieren solución en el ámbito internacional en arena internacional también relacionados con seguridad regionales internacionales para resolver estas tareas es importante la colaboración de Estados Unidos y Rusia y pueden tener un papel importante si nos vamos a partir de los principios conjuntos y de derecha si Washington está dispuesto a guiarse con el derecho internacional pues es una cosa importante de Estados Unidos durante decenas de años ellos intentan proyectar una fuerza manifestando que ellos intentan llevar un poder un paz para todo el mundo pero al final vemos la situación en Yugoslavia en Irak en Libia para mí es muy difícil hablar de una posición de un funcionario norteamericano si ellos tienen que guiarse con el derecho internacional o no en cultura norteamericana en su cultura política y también en la administración democrática o de republicanos es muy grande una intención de al inicio tener una solución propia y después hacer que todos acuerden con esta decisión pero a veces eso se realiza de una manera unilateral y al final no funciona eso nosotros vemos ahora en toda una serie de los problemas en este momento la vida nos hace intentar de encontrar las soluciones conjuntas nosotros tenemos las contradicciones las varias posturas opuestas en varios problemas en la cuestión de la península norcoreana en la cuestión de la situación de siria pero nosotros tenemos las consultas muy profesionales y por su iniciativa y eso nos da la esperanza de que al final el sentido común va a vencer de que al final se va a sobre esa última pregunta escuchando al ministro labró yo creo que hay que hacerle llegar el mensaje al departamento de estado y bien puede hacerlo el ministro labró en finlandia pero por esta vía pública también este es el momento del diálogo es el momento de la cindere de retornar al respeto al derecho internacional al respeto en las relaciones bilaterales también quienes han asesorado al gobierno de estados unidos en materia de seguridad los están llevando a un laberinto sin salida los han llevado de una acción a otra sin ningún tipo de posibilidad o probabilidad de éxito ni tratando de imponer un presidente ficticio fake ni tratando de generar un golpe militar en venezuela ni dirigiéndole mil mensajes a la fuerza armada nacional bolivariana ni bloqueando al país lo que han hecho es generar sufrimiento en venezuela porque hoy en venezuela cuando no se consigue un medicamento o cuando no logras tener los productos para tu casa es gracias a la manera como el sistema financiero nos ha bloqueado nuestro recurso más de 5 mil millones de euros bloqueados en bancos internacionales pero la refinería la empresa Citgo en Estados Unidos tiene un valor de más de 30 mil millones de dólares ese dinero del pueblo venezolano del estado venezolano para poder importar los bienes para poder importar las partes el mantenimiento de los sistemas de infraestructura también incluso apelaron al sabotaje eléctrico y una también la ayuda rusa que hemos recibido en materia militar en materia eléctrica para ayudar al pueblo de venezuela es el momento en el cual las opciones efectivamente que han ido tomando han fallado y la única opción que puede haber en el mundo civilizado es la del diálogo es la del entendimiento no es la de la amenaza militar nosotros tenemos la certeza de quienes han asesorado al presidente Trump lo han ido llevando por el camino por el camino por el camino en el cual van ellos incluso sufriendo una derrota tras otra en Venezuela los venezolanos podemos dialogar y lograr nuestras propias fórmulas constitucionales para salir de esta y de cualquier coyuntura política que se presente y la comunidad internacional debe proteger ese diálogo entre los venezolanos entre los venezolanos y las venezolanas no obstaculizarlo no amenazar con el uso de la fuerza ojalá que haya un momento de inflexión en la política exterior estadounidense y que se dediquen a hacer en el caso de Venezuela y en todos los casos de los países que han agredido diplomacia es la hora de la diplomacia muchas gracias hay tigela apretón de manos para la foto correspondiente ante la prensa internacional internacional